El aumento de la presencia de estos ectoparásitos se incrementa sobre todo en este tiempo otoño y primavera, sobre todo para las pulgas, por este clima que tenemos, este clima húmedo, medio templado, bastante favorable sobre todo para el tema de las pulgas. Estamos teniendo un clima tan raro, casi todo el año, que digamos que el tema de estos ectoparásitos se extiende en todo el año, excepto por ahí en el invierno, si tenemos un invierno muy frío, por ahí baja bastante la cantidad. Para lo que nos beneficia el invierno frío es para esto, para que si mueran los bichos. Mueren bichos, no solo los parásitos externos, sino también, bueno, virus, bacterias, en ese tiempo no sobreviven mucho. Sobre todo las pulgas, bueno, yo ahí también traje algunas fotitos para indicar primero que si bien son parásitos que viven en la piel del perro, mejor dicho que la vamos a encontrar en la piel, y el del perro, por ejemplo, la pulga no vive sobre el perro, la pulga sube, pica y baja. O sea, gran parte del ciclo, tanto de la pulga como de la garrapata, no traje, pero también hay un piojo, un piojo que es muy parecido a la garrapata, un piojo de perro, digamos, un piojo de las mascotitas, que es, yo siempre le digo a la gente, la pulga es negra, el piojo es marrón, la pulga es morocha, el piojo es gringo, digamos, es rubio. Es muy parecido, lo único que no salta tanto, más bien camina, pero también es un ectoparásito y se da también a veces en estas épocas pacientitos que aparecen con piojitos. Y ahí está afectando a un niño. Ahí, mira, esta foto y la del niño es para marcar que en el caso particularmente de las pulgas, o sea, si bien son parásitos que tienen afinidad por la piel de los perros y los gatos, las garrapatas no son de gatos, los gatos tienen pulgas como ectoparásitos, digamos, propios. Pueden eventualmente tener alguna garrapata si en el ambiente tenemos mucha contaminación. La pulga y la garrapata son de perros. En esta imagen, fíjate, lo peladito, digamos, que está el perro, la zona de localización, hay algunos perros que, por cuestiones básicamente genéticas, además de presentar la ronchita por la picadura de pulga, pueden generar alergia. Y ahí ya tenemos un inconveniente mayor. O sea, tenemos la pulga, la picadura y además todo un descontrol o un desbalance, digamos, de la piel del perro y del estado general. El perro se rasca mucho, se lastima, se infecciona, tiene olor. Bueno, y en el caso de que las mascotas convivan con los chicos, sobre todo aquellos perros o gatos que duermen arriba de las camas o de los sillones, también pueden ser picadas las personas. Yo ahí traje una foto de niños, pero más de una vez también tenemos nosotros reacciones alérgicas, sobre todo por picadura de pulga. Y no sabemos. Claro, o sea, por ahí uno puede relacionar. Estuvo el perro en mi cama, me apareció esta ronchita y, bueno, podemos relacionar. Pero es una picadura que es bastante pruriginosa, pica mucho, se enrojece mucho, nos da una reacción de picazón bastante importante porque no es un parásito propio de la piel del humano. En la fotito posterior, yo estoy marcando ahí lo que estábamos hablando recién, que la pulga y la garrapata tienen parte de su ciclo sobre la piel del perro, pero el resto del ciclo lo cumplen en el ambiente. La pulga y la garrapata que están en el animal, aquella pulga que sube y pica, o la garrapata que se prende del perro, generalmente es la hembra que va a poner huevos, la hembra que va a oviponas. El resto del ciclo el bichito lo hace en el ambiente. Entonces esto es importante tener en cuenta cuando vamos a hacer un control de estectoparásito, que hay que hacer un control en la mascota y en el ambiente también. Si hacemos solo la mascota, estamos, digamos, combatiendo la mitad del problema y por ahí a veces esa es la causa por la cual después no podemos combatir o no podemos terminar con el problema en nuestra casa. Sobre todo si tenemos un ambiente, digamos, con mucho pasto, mucho terreno, bastante complicado. Bueno, dentro de los productos que hemos traído, ¿sí? Para atender, digamos, estos problemas, hay un montón de productos variados. Por ejemplo, este es un shampoo. Nosotros ahora después yo voy a explicar un poquito que hay productos que se pueden utilizar en cachorros y otros no. Ya vamos a explicar de todo esto qué es lo que se puede en cachorritos y en hembras preñaditas, por ejemplo, y en animales adultos. Lo mismo, por ejemplo, hacemos la diferencia entre gatos y perros. No todo lo que se usa en los gatos se puede usar en los perros. Hay shampúes, pulvicidas, garrapaticidas. Bueno, yo acá traje una marca, hay un montón de marcas en el mercado. Y ese es muy conocido porque trae variedad, ¿no? Sí, esta marca trae variedad de productos. Que tenga, digamos, el perrito. Sí, incluso trae, esta marca particular trae variedad de productos que incluso vienen para problemas de piel, las picazones pueden ser tratadas también. Para el blanco total. Para el blanco, para el perro de color. Claro, los que son, digamos, productos que llamamos de belleza o aquellos productos en cuanto a shampú o jabón que vienen con algún, digamos, agregado como para un tratamiento. Bueno, dentro de los shampúes, los shampúes son efectivos, sobre todo provocan volteo inmediato de pulgas. Bañamos al perrito y vemos que inmediatamente las pulgas van cayendo. Lo que ocurre con el shampú es que, bueno, si no está lindo el día, pero es un inconveniente bañar al perro, porque, bueno, también tenemos que priorizar la salud, no lo vamos a bañar y después tenerlo resfriado o demás. Si es un perro de pelo largo se complica, a veces si es un perro de peluquería después tenemos que estar cepillando. Y además, el inconveniente del shampú como control o para el control, digamos, de las pulgas y garrapatas es que no tienen un poder residual largo. O sea, yo siempre que indico el shampú digo, bañenlo si quieren con un producto que sea para pulgas y garrapatas, ya sea shampoo o jabón, pero para el control, digamos, más extendido, otro tipo de producto que nos dure más. Cuando hablamos de poder residual, tiene que ver con cuánto nos dure el efecto del producto sobre la piel del perro. ¿Sí? Y esto dura poquito. Dura a veces menos de una semana. Entonces, deberíamos bañar al perro muy seguido. Ya en otra charla vamos a hablar del tema de los baños de los perros. Pero la piel del perro tiene una composición totalmente distinta a la nuestra y el baño una vez por semana es un baño muy seguido y después terminamos bañándolo. Claro. Entonces, digamos, podemos utilizar este tipo de productos, pero siempre busquemos algo que nos dure un poquito más. Y vuelvo a repetir, hay productos, no todos los productos en shampoo y en jabón sirven para gatos. Tenemos que preguntar siempre en la veterinaria cuál sería el más conveniente para el gato. Yo pensaba que no, que venían diferentes, que para perro y gato era siempre distinto. Por eso, hay algunos específicos para gatos. Ah, bueno. Sí, no siempre los que se usan para perros se pueden usar para gatos. El gato por ahí no es una mascota que uno lo baña habitualmente, pero algunos... Siempre están limpios ellos. Sí, algunos clientes habitúan al gato al baño y por ahí también prefieren utilizar el producto. El perro como que se ensucia muchísimo. Sí, el gato se acicala solo. Claro, se limpia solito. Así como tenemos shampoo, tenemos también otros productos que son talquitos. Los talcos y los aerosoles también, o sea, vamos a decir en principio que todos los productos que están en el mercado de la marca que fueran son todos buenos, o sea, todos sirven. Lo que pasa es que, como te digo, cada uno tenemos que ver qué situación particular tenemos con nuestra mascota, ¿sí? Por ejemplo, no sería lo mismo un perrito que vive en un departamento al control de un perro que vive en el campo. Claro. ¿Sí? Ya dijimos, el tema ambiental es fundamental. También la edad y también el tamaño. El talco y el aerosol hay que diseminarlo por todo el cuerpito y hay que desparramarlo masajeando porque estos parásitos están en la piel, no sobre el pelo. Entonces, si no llegamos a hacer el contacto del producto con la piel, difícilmente podamos controlar bien el problema, digamos, aún poniéndole este tipo de productos. Por ahí, acá, la cuestión de la practicidad, si tenemos un perro grande, diseminar el talco por todo el cuerpo, por ahí no es... Ahora, si es un perro chiquitito, también uno lo puede hacer como una forma de acariciarlo, ¿no? Claro, claro. Lo hacemos, por ejemplo, el talquito sería como salando al perro, digamos, poniéndole y masajeando siempre a contrapelo de atrás para adelante como para que penetre en todo el cuerpo. Y acá traje un cepillito, este tipo de cepillo es un cepillo talquero, ¿sí? El exceso del talquito se puede eliminar con este tipo de producto para, digamos, no cometer el error de dejar acumulaciones y que después el perro se lama. Hay que ver que todos estos productos puestos en la piel, el perro y el gato se lamen, entonces trata de diseminarlos bien. ¿Qué pasa si el perrito se lame, por ejemplo, el producto? Si son productos indicados para perros y gatos y están puestos o aplicados como corresponde, no pasa nada, ¿sí? Los aerosoles o este tipo de producto que lo indico bastante en cachorritos, los talcos, los aerosoles y los... esto es una colonia perfumada pulguicida, pueden ser utilizados en cachorros chiquitos, ¿sí? El baño, yo por ejemplo, en mi consultorio el baño no lo indico hasta que terminen las vacunas, así que el shampoo no sería de aplicación en un cachorro chiquitito, ¿sí? Perfecto. Bueno, después tenemos los collares, ¿sí? Sí, los collares que casi todo el mundo conoce, bueno, hay de distintos tipos, de distintos colores, el collar también viene de diferentes tamaños, digamos, de acuerdo al tamaño del perro, generalmente viene collares para cachorros, collar de acuerdo a la edad, eso sería hasta el año, y después para perros adultos viene collares para perros chicos y medianos y para perros grandes. Perros grandes serían un ovejero, un labrador, perros de más de 30 kilos, eso tiene que ver con el diámetro, claro, el diámetro del cuello. Y vienen otros para gatos, yo por ahí también particularmente no me gusta mucho el tipo de este collar para gatos porque el gato trepa, el gato por ahí se va por los techos y este es un collar rígido, se pueden enganchar, ¿sí? Así que por ahí para gatos indico otra cosa, pero vienen. O sea, perros inquietos, perros muy inquietos. Perros muy inquietos, no, por ahí se dificulta el uso del collar si tenemos varios perros en la casa que juguetean y se morisquean el cuello y por ahí a veces muerden el collar que viene embebido en el producto. Este tipo de producto tiene un poder residual de 5 o 6 meses, dependiendo de la marca, esto es bueno, o sea, bueno me refiero en cuanto a un poder residual largo, y alguno de estos collares podemos bañar al perro y el producto sigue trabajando, o sea, no hace falta sacar. Ah, no hace falta. Algunos sí y otros no. Siempre la cajita del producto indica. Te indica. Si lo tenemos que sacar o no lo tenemos que sacar. Pero de todas maneras tienen un cierre, digamos, bastante práctico de poner y sacar. Sí, muy práctico. Mi perrita tiene puesto uno. No hay problema. Así que también, por ejemplo, si es un perro, o son varios perros y viven en un lugar donde tenemos mucho césped, por ahí sería una buena opción porque tenemos poder residual a largo y al tener un poder residual a largo, o sea, ¿en qué nos beneficia, por ejemplo, a nivel ambiental? Dura mucho en el perrito o en la piel del perrito el producto, la pulga sube, por ejemplo, pica y al tener, o al intentar picar, está la piel embebida en el producto, se intoxica, muere. Esa pulga que iba a poner huevitos, ya no los pone. Entonces, aún sin poner demasiados productos, sin tener un control específicamente ambiental, vamos a tener o vamos a disminuir bastante la contaminación ambiental utilizando productos de poder residual a largo. Esos bichitos se van muriendo porque no tienen de qué comer, digamos, no tienen de qué alimentar. Yo había traído también algunas fotos ahí, el aerosol este también es parte del sistema. Hay productos específicamente para el ambiente. Las fumigaciones, por ejemplo, que generalmente se las indica, está el señor fumigando, si tengo un terreno grande, aparte de fumigar para pulgas y garrapatas, también, bueno, puedo decirle que quiero fumigar para mosquitos, para mosca, para bichitos, digamos, de las plantas y demás. Generalmente, bueno, pueden venir en bidones, hay gente que se dedica a fumigar, entonces le indicamos a la persona que va a fumigarnos la casa que queremos que sea un producto que mate pulgas y garrapatas. Las pulgas tienen tratamiento específico. Hablando de esto, también aclaro que, por ejemplo, algunos productos desinfectantes de uso habitual en las casas no sirven para estos bichitos. Por ejemplo, lavandina o cualquier otro tipo de desinfectante sirven para virus, bacterias y hongos, pero no para parásitos externos. Y usa mucho la gente la fenilina. La fenilina no mata este tipo de parásitos. Así que, bueno, preguntemos a la veterinaria o en algún lugar, por ejemplo, si vamos a hacer un control ambiental, ¿qué producto me sirve de acuerdo al ambiente que tengo? Generalmente los productos, bueno, podemos llamar al fumigador, pero también vienen productos, yo acá traje el aerosol, que se puede utilizar en los sillones o en las camas, pero también vienen productos en frasquitos, digamos, en donde se puede diluir en agua y pasar en el ambiente. Y si lo preparamos, como indica el producto, no vamos a tener problemas ni con nuestra mascota, ni vamos a tener problemas con nuestras plantas o nuestros pisos y demás. Podemos baldear los pisos, podemos rociar las plantas y, bueno, cada producto indica cada cuánto debemos utilizarlo para obtener un control ambiental. Algunos de estos productos también se pueden utilizar en la piel del perro, pero tendríamos el mismo inconveniente, digamos, o la misma, digamos, limitante de los shampoos o los aerosoles. Son productos en donde hay que mojar al perro entero, no son indicados para gatos. Por lo pronto, entonces, si hay que mojarlo entero y no se los enjuaga, también tenemos que buscar un día lindo. Y tenemos un poder residual corto también, de una semana más o menos. Pero también esos productos que vienen para el ambiente pueden ser utilizados, si el producto lo indica, por supuesto, para las mascotas, perros y gatos. Y, bueno, y después tenemos también las pipetas. Las pipetas, se pipeta es un sistema, digamos. La pipeta que se utiliza en los perros y en los gatos tiene un sistema que se llama Spot-On. La pipeta se absorbe y trabaja en forma intradérmica, emulsionándose con la grasita que tienen estos pacientes en su piel. La composición, digamos, en cuanto al contenido oleoso de la piel del perro y del gato es diferente al nuestro y es necesario, digamos, para su protección, para la lubricación de sus pelitos. Los productos, cualquiera de los productos que vienen en este sistema, se aplican en la piel y trabajan en todo el cuerpo. O sea, se absorben y trabajan en todo el cuerpo. Por lo general, ahí tenemos la fotito, se abre el pelito o se pasa, digamos, de atrás para adelante, siempre tratando de contactar, digamos, con la piel, lo más que podamos con la piel del perro. Si es un perro de pelo largo, abriendo el pelito para dejar como marcadita la raya y si es un perrito de pelo corto, vamos como de atrás para adelante para levantar el pelito. Se coloca a ese nivel, siempre en el cuello, entre las orejas y la altura del cuello. Y el producto trabaja, se absorbe y trabaja en todo el cuerpo. Con diferencia de las marcas, las pipetas pueden durar de 30 a 60 días, dependiendo de la marca que utilicemos, así que también tienen poder residuar largo. Y vienen algunas en frasquito también para utilizar para varios perros. Lo que sí quiero aclarar con respecto de las pipetas es que todos los que sean productos para, como ven acá, para los perros y para los gatos vienen con envase indicados a monodosis. Excepto algunas marcas que traen frasquitos multidosis y no vienen con la jeringa sueltita. No compren nunca los productos sueltos, porque no sabemos qué compramos, porque no están indicados para la piel del perro, porque le pueden hacer mal y no sabemos qué tipo de producto estamos manipulando. Las pipetas también, al igual que los collares, vienen de acuerdo al peso del perro. Hasta 10 kilos, de 10 a 20, de 20 a 40 y para perros de más de 40. Y la de gato es diferente. Bueno, ahí está, ¿no? Y acá está la jeringa. Claro, si compramos un producto multidosis, va a venir con la jeringuita y el frasquito dice qué cantidad de producto en el cuello le pongo a cada mascotita de acuerdo al peso. Entonces, viene para perro y viene para gato otro frasco diferente. O sea, este, por ejemplo, que es para perro, no lo podría usar en un gato. Esto tiene que ver con que algunos productos son tóxicos para los gatos, entonces les termino dañando y a veces se mueren. Claro. Si los productos que son tóxicos se mueren. Entonces, ningún producto que sea para el perro o para el gato viene suelto. Lo mismo para el ambiente. Yo siempre indico que compren el frasco cerradito. Realmente son frascos que vienen con color acaramelado o, digamos, no transparente porque el producto con el contacto con la luz se desvitaliza, vamos a decir así. Entonces, si compran productos sueltos, seguramente no van a tener el efecto que buscamos. Sí, sí. ¿Y qué pasa en relación, por ejemplo, a cuando uno usa estos productos pero no termina de limpiar el ambiente, no? Esto que vos mostrabas de la fumigación o los productos especiales que vienen para limpiar el hogar. Claro. Y bueno, es lo que hablábamos recién. Si controlo la mitad del problema, o sea, solo pongo en el ambiente y no le aplico al perro, voy a tener, digamos, una mitad del control del problema, entonces probablemente siempre tenga el problema presente en mi ambiente. Sí. No se radica, digamos. Claro. Si pongo en el perro o le pongo al gato pero no tengo la desinfección ambiental, también voy a cubrir la mitad del problema porque, aunque esté en un departamento, si el perrito tuvo una pulguita, ya seguramente la pulga en algún lugar de la cuchita, del sillón de mi cama, pudo haber hecho nido y puedo tener larvitas en el ambiente. Entonces, bueno, ya veo ahí si utilizo algún producto para el piso o utilizo algún aerosol para ese ambiente inmediato al perro. Si tengo campo o tengo un terreno más grande, bueno, aplicaré el tema de las fumigaciones, pero siempre para poder lograr tener un control más integral del problema, los dos. O sea, ambiente y mascota. Y estamos hablando tanto en pulgas como en garrapatas. Algunos de estos productos son solo pulgicidas, por ejemplo, este tipo de aerosol, pero la mayoría cubren los espectros pulgicidas-garrapaticidas. Algunas pipetas vienen también para el control de moscas y mosquitos. Tenemos algunos mosquitos que también provocan reacciones alérgicas en los perros y transmiten algunas enfermedades. Y algunas moscas también nos dan problemas, sobre todo en el verano, ya sea por lesiones en las puntas de las orejas. Y algunos producen miasis, la famosa bichera. No traje acá, pero también hay unos productos en el mercado muy nuevos, muy novedosos, distintas marcas, distintas formulaciones, en pastillitas. Y seguramente alguna gente la vio en el mercado. Algunos tratamientos se llaman integrales, viene el comprimido y la pipeta, se asocian. A algunos viene solo el comprimido masticable. O sea, son bastante agradables. O palatables. O palatables, no son difíciles de administrar en nuestra mascota, generalmente de uso en perros. Bueno, son productos nuevos. Generalmente, todo lo que sea producto más nuevo, en cuanto a formulación, funciona mejor. Porque igual que en los piojos, todos estos bichos van generando resistencia. Entonces, el mal uso de los productos, o como te digo, el no tratamiento completo, ambiente, perro, o digamos, bueno, el uso muy frecuente, o vuelvo a repetir, el mal uso de los productos va a generar siempre resistencia a estos bichitos. Entonces, por ahí también esa puede ser la causa por la cual no tengamos, digamos, el resultado que buscamos. Siempre asesorándose en una veterinaria, qué tipo de paciente tengo, incluso si tengo un paciente con alergia, voy a indicar algún producto más particular. Yo en general, pacientes con alergia, indico más pipetas, por el poder residuo a largo. Hay pacientes que pueden desarrollar algunas alergias al collar. Entonces, en ese caso estaría contraindicado. Si tengo un cachorrito, qué le puedo poner. Si tengo una perra preñada, no puedo usar cualquier cosa. Si tengo una perra con cachorros chiquititos, qué le puedo poner. Si tengo un paciente viejito, qué le puedo poner. Entonces, siempre con indicación del veterinario. Y si van a una veterinaria, porque todo esto de venta libre, que bueno, buscar siempre a alguien que nos asesore bien en el uso del producto que nos conviene. Y lo mismo para el tema ambiental. Si tengo una casa chica, si tengo varias mascotas, si tengo un solo perrito. A veces la gente cree que porque el perrito está en el departamento, no va a tener pulguitas. Puede ser, tengo un ambiente más controlado, un ambiente chiquito, pero ese paciente va a salir a pasear. Claro. Entonces, en la calle, alguna pulita le va a subir. Bueno, ahí está, completísimo. Entonces, ya saben que pueden consultarle a la doctora Vieta al 429-2679, en el Hospital Veterinario Santana, en Avenida Perú, y pasaje 7. ¿No? ¿Esto es Santana? Uno. Uno. Bueno. Zona sur. Ahí está, zona sur, para que obviamente se asesoren bien o pregunten las particularidades que les hayan quedado pendientes, ¿no? Como decía la doctora, si es viejito, si es cachorro, todo tiene su razón de ser y ustedes necesitan saber específicamente qué producto va a ser el mejor de acuerdo a su mascotita. ¿Sí? Cecilia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Abel, y buen fin de semana. Bueno, igualmente. Nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos.